La gallinita Josefina Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solo quiere bailar triste Es el piz de la gallina El que yo les canto así Ya lo baila Josefina Con su comadre Carolina Se fueron juntas a bailar Con el compadre Papagayo Que se acababa de casar Bailaron todita la noche Y dieron mucho de tomar Estuvieron muy contentos Pero al pagar la cuenta solamente bailó twist Es el piz de la gallina El que yo les canto así Ya lo baila Josefina Con su altura y frenesí Y de la gallina Y de la gallina Que se acababa de casar Y de la gallina Y de la gallina